Daniel, público de la Octave Radio Centro, como ustedes saben, este domingo 3 de diciembre, Claudia Sheinbaum presentó al equipo que le ayudará a crear su plan de gobierno. Y hay varias cosas ahí que no podemos dejar pasar. Una de ellas es que la precandidata de Morena y muy probable futura presidenta de México está mostrando cada vez más un estilo propio, un sello más personal que tiene que ver con lo que ella es y cómo es. El equipo que anunció este domingo muestra que hay una apuesta más fuerte quizás de lo que ha habido hasta ahora con la 4T por la experiencia y por el conocimiento en la conformación de los equipos de trabajo. Cosas, digamos, que hasta ahora probablemente no habían sido el sello obradorista más distintivo, donde a veces se privilegiaba más la lealtad política, ese tipo de cosas. Pues parece que Claudia está, digamos, apostándole más al conocimiento científico. Hay un intento también por reconciliarse con la comunidad académica y científica, lo cual se ve en la cantidad de académicos y científicos que están en su equipo. Y se nota también un interés por, digamos, incorporar una visión quizás más plural. Ella misma lo dijo, no queremos pensamientos homogéneos. Y bueno, en ese sentido destaca la presencia de Juan Ramón de la Fuente como el coordinador del equipo. Juan Ramón de la Fuente, que es exrector de la UNAM, exsecretario de Salud con Cedillo, no es un hombre, digamos, de izquierda, es más bien un hombre centrista, pero es un hombre respetado y que asegura, creo yo, una convocatoria y una participación más plural en el diseño de este programa de gobierno, quizás con una visión más incluyente. En fin, Juan Ramón de la Fuente representa también un intento de reconciliación con la comunidad académica, un acercamiento con la UNAM. Y bueno, pues se antoja también que ahí podría haber una figura destacada de su próximo gobierno, quizás termine siendo el próximo canciller, dada la experiencia internacional que tiene como embajador de Naciones Unidas. Destaca también la presencia del ex panista Javier Corral, el que fue gobernador de Chihuahua, un político, yo diría, de causas, valiente, que luchó contra la ley Televisa y cuya inclusión, digamos, a mi juicio es importante porque, bueno, él se va a ocupar del capítulo, digamos, anticorrupción del programa, un ámbito, digamos, donde él tiene mucha experiencia porque dio una lucha muy fuerte, muy decidida en Chihuahua en contra de la corrupción. Y bueno, pues está también una figura que me parece muy rescatable, muy importante también que esté ahí, que es Gerardo Esquivel. Daniel, él es un excelente economista de izquierda, serio, bien preparado, fue funcionario del Banco de México, es una figura de compromiso y visión progresista, ciertamente, y al mismo tiempo es alguien independiente en sus opiniones. No hay que olvidar que Esquivel no fue ratificado por el presidente López Obrador para continuar en el Banco de México, probablemente porque al presidente no le gustó, quizás, que él hubiese hecho una defensa muy firme de la autonomía de la institución. Y en ese sentido creo que puede ser un buen indicador para los mercados nacionales, internacionales, para el sector empresarial, que un personaje así esté en el gobierno y al mismo tiempo para la gente de izquierda que quiere una izquierda de políticas públicas eficiente, que dé buenos resultados, pues también es un buen augurio. Está también Olga Sánchez Cordero, una, creo yo, una muy buena apuesta, la de la exministra, una jurista respetada, con buena capacidad de interlocución con el Poder Judicial, y yo creo que, bueno, su presencia marca un interés de Claudia Sheinbaum por retomar la agenda feminista, la relación con los grupos de mujeres, que no ha estado, digamos, que ha sido accidentada con el gobierno de López Obrador, también por apostarle una agenda de libertades, temas como la diversidad sexual, la despenalización de la marihuana, todo esto vuelve con la figura de Olga Sánchez Cordero, pero en mi opinión también es importante porque ella podría, digamos, apostar a una reforma de fondo al Poder Judicial, conoce el Poder Judicial, y bueno, ojalá que Claudia Sheinbaum le escuche en este tema, porque yo creo que ella puede aportar ideas para reformar el Poder Judicial. En temas que van más allá de la elección de los ministros por voto popular, que creo que es un tema con el que además la ministra Olga Sánchez Cordero no está de acuerdo, ella también tiene sus visiones independientes en este tema, recordemos que no votó en el tema de los fideicomisos, entonces, bueno, ahí podría haber una... de ahí podrían salir planteamientos interesantes para reformar el Poder Judicial, que vaya que necesita una reforma. Quiero decir que soy menos entusiasta de la presencia de Arturo Saldívar, no me gusta cómo saltó de la Suprema Corte para irse a la campaña, en gran medida él es responsable de que durante esta administración no haya habido una verdadera reforma al Poder Judicial, creo que su ego, su vanidad, su desmedida ambición de poder, pues son inquietantes, su presunto colaboracionismo con quienes durante este gobierno manejaron el negocio de la justicia en México, como yo lo describo en mi libro Traición en Palacio, pues despierta dudas. Y bueno, pues yo ojalá, esperaría y ojalá que no caigan en la persona de Arturo Saldívar temas como la reforma al Poder Judicial, porque entonces sería mantener las cosas tal y como está. Bueno, en el ámbito académico, me parece muy interesante que esté la directora del Colmex, Silvia Yorguli. Ahí, insisto, hay una reconciliación con el mundo académico, con la ciencia, con la tecnología. También Rosaura Ruiz, que fue la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum, y es una funcionaria muy cercana a Claudia Sheinbaum y también viene del mundo académico. Entonces, ahí yo creo que va a haber un sello muy diferente. Está también Julio Verdegué en el sector agrícola. Él creo que también tiene una experiencia muy importante. Fue director de la FAO para América Latina y el Caribe y creo que podría apostar a una visión agrícola, más de pequeña agricultura, no tanto la visión de Víctor Villalobos, del agronegocio. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, Susana Harp, muy importante que esté Susana Harp como promotora de la cultura de las comunidades indígenas. Lorenzo Meyer, un profesor emérito del Colegio de México, otro académico destacado, reconocido analista político. Creo que también es una contribución importante. José Merino, que fue el director de la Agencia Digital de Innovación Pública y yo creo que uno de los funcionarios públicos más eficaces dentro del gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum. Está Diana Larcón, que veía temas internacionales con Claudia Sheinbaum, que es una de sus gentes, digamos, de las personas de más confianza de Claudia Sheinbaum. Y también la empresaria Altagracia Gómez Sierra, que es la persona más joven en aparecer en la lista de los 100 empresarios más importantes de México. Un personaje relevante que, digamos, de 30 años de edad apenas, que es presidenta del Consejo del Grupo Minsa. Creo que esto representa un acercamiento interesante con el sector empresarial, pero también con una mujer emprendedora, pujante, en fin. Sí me parece importante señalar, y creo que algo que es notorio, es este interés de Claudia por acercarse al sector empresarial. No es casual que haya sido prácticamente el único que habló en un encuentro externo, digamos, que habló en un encuentro que era un diálogo con la sociedad civil, y quien salió a hablar fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. También, bueno, el hecho de que hayan estado presentes muchos empresarios, dueños de los medios de comunicación, con los que Claudia Sheinbaum pareciera, según lo que escucho, estar buscando, digamos, una reconciliación, un acercamiento. Bueno, por último, algunas figuras que aparecieron por ahí que hicieron ruido, como la de Alejandro Murat, que es un personaje bastante cuestionado. Y bueno, y ahí pareciera que lo que tendríamos es la continuación de esa práctica 4Tista, muy pragmática de incorporar a exgobernadores priistas que dejaron en el gobierno, al final, a un morenista. Y bueno, que se han ido incorporando, a pesar de que sus trayectorias no sean lo más prístino, por llamarle de alguna manera. Bueno, pues ahí está, una radiografía del nuevo equipo de Claudia Sheinbaum. Creo que da mucho para el análisis y para la discusión. Por ahora lo dejo aquí. Gracias, público de La Octava y Radio Centro.